Neutro Shorty, Drop Money, Gangshank Drop Money Gang, L-E-E-F-A Lo siento si no soy el típico chico que un día va a enviarte una carta No soy el más caballeroso ni el más divertido pero soy tu gangsta No soy de esos que va a invitarte a cenar y va a darte una rosa de amor Pero puedo darte cuando quieras una noche entera de sexo y alcohol No soy un príncipe azul, yo no tengo un castillo, tampoco un carruaje Pero tengo 15 perros listos con larga esperando que el ene me pague Pa' mandarlo en un maldito viaje, solo tú haces que yo me relaje Tu papá me odia y dice que necesitas un hombre que duro trabaje No puede entender, no quiere creer que yo soy el que te sabe con placer Trabajo de noche cuando estás durmiendo sacando la grasa dulce como miel A los 25 seré millonario y ya no habrá más venta de droga en el barrio Si Dios quiere un día acabe este calvario y te entre un apartaco que sea mi santuario Oh baby aguetado con varios, pero yo soy el dueño del escenario Tú siempre eres la víctima y yo el sicario, pero cuando tú quieres soy lo contrario Porque me domina agua y cocaína, tú eres perversa como una asesina Yo a ti te exploto como palestina porque tú eres sucia pero muy divina En baby doll hacia mi camina, ya salió el sol y esto no termina Yo me fumo un blunt con mi vitamina, ya estoy ready piñecarte adrenalina Soy el mejor girando en la esquina, pura hierba fina Marín mi rima, te pone los ojos como en Filipina y tú sabes que te trato como mi cuina Muchos a mí me buscan por ser como soy Y no saben lo que he pasado, prestar donde estoy A desnudarte todita pa' tu cama voy A comerme tu cuerpo suave, soy tu bad boy Bad boy, bad boy, tu bad boy, bebé Así soy yo una sola cara como tú me ves Pero rico te doy, te doy hasta el amanecer Yo sé que hay una chica mala debajo de tu piel Tú sabes bien lo que soy, bad boy, todo te lo doy Tengo cabin, también hollow point, viajo tanto que ni sé dónde estoy Un día en Lima, otro día en Europa, ya no tengo una ubicación remota Nunca piense que la fama me arroba, siempre tendré tiempo para tu boca Porque tú eres aquella que a mí me motiva a tocar las estrellas En el club tenemos todas las botellas, tú eres la mía aunque folles con ella Cuando me besas que el pacto se sella, en la noche de mi cuerpo te adueñas En la mañana despierto y no estoy porque soy un bad boy y la calle te enseña Que no toda aquella que dice te amo es porque te ama o en verdad te quiere Que no cuadra sufrir por amor, que estar solo es mejor que vivir llorando por mujeres Esa es la ley y es mi estilo de vida, nunca voy a dejar de ser así Tú eres mi bad bitch, yo tu bad boy, nos queremos así Perdona si hasta ahora yo te estoy llamando Es que te estaba pensando solo aquí en mi cuarto Quiero comprarte el mundo y viajarlo en un Lambo De tu mansión directo al barrio al punto con mi bando Muchos a mí me buscan por ser como soy Y no saben lo que he pasado, ves a dónde estoy A desnudarte todita pa' tu cama voy A comerme tu cuerpo suave, soy tu bad boy Bad boy, bad boy, tu bad boy, bebé Así soy yo una sola cara como tú, bebé Pero rico te doy, te doy hasta el amanecer Yo sé que hay una chica mala debajo de tu piel Sara Tengo sabor por eso cuando canto esa mami mueve la cadera Ella está conmigo en el party pero yo siempre la rescato afuera Mi vida es una película y de vez en cuando una telenovela Llevando el carro en esta ciudadela, así que piren pa' afuera La disco se pone loca porque llegué yo Hay que hacerle agua a la boca cuando oye mi voz Yo no salgo de la casa si no es con la Glock Ando siempre en coro con los míos En la mano una botella full de Hennessy Solo las mujeres bellas al lado de mí Me siento feliz por la vida que yo elegí Aunque a algunos no les guste por cari No confundas mi amistad con nada, muchas puñaladas la tengo curada Como el lobo solo a veces es manada Tengo un ángel que me cuida en la jugada Ando en modo kamikaze Ni que te des par de pases tú tienes mi alcance Usted puro romance La carrera tuya que en paz descanse Dile a tu jefe que te dé un avance Y cómprate un flow a ver si lleva chance El encargado de cantarle al barrio Porque de la calle las leyendas nacen Será que ellos no saben lo que hacen? No saben que ejecuto con la frase Cosas que ellos no pueden entender Porque en el cerebro no les nace El oro en mí se ve bien Tu cerebro es mi rehen Esto es Metallica no Grindel Gorilla Glue dentro del Grindel Que hoy y nada son algunos bobos Que acabarán al igual que yo en el lodo En tu compañía los masacro a todos Así escriba curdo y borrado no hay modo La disco se pone loca porque llegué yo A ella se le hago a la boca cuando oye mi voz Yo no salgo de la casa si no es con la gloria Ando siempre en coro con los míos En la mano una botella full de Genesis Solo las mujeres bellas al lado de mi Me siento feliz por la vida que yo elegí Aunque a algunos no les guste por ahí Este level muchos quieren tener pero no les llegan y se frustran Tienen odio en ocasiones por mi éxito y eso no me disgusta Más bien me parece divertido y miro todos esos mensajes Cuando tiro con la jeva del que tira mierda A mi no me interesa sigo haciendo mi sonido estilo como Kilo Una cara por donde camino Tengo el respeto de mis colegas y voy a mi cegado a que me gano el key Quiere larga vida y mujeres Somos reyes con superpoderes Este chanteo muchos lo tienen pero ninguno lo hace como se debe La vida es descontrol y party cuando llego Mujeres mueven el culo pa los bandoleros Quiero modelos en una nota contando mi dinero Quiero dar capitas pa los míos que siguen en el ghetto La disco se pone loca porque llegue yo Ahí hacerle agua a la boca cuando oye mi voz Yo no salgo de la casa si no es con la Glock Ando siempre en coro con los míos En la mano una botella full de Hennessy Solo las mujeres bellas al lado de mí Me siento feliz por la vida que yo elegí Aunque a algunos no les guste por ahí Yeah El Neutral Shorty Big Soto Apocalipsis Lil Angel Gang shit Drop Money Gang Uh Trap Money Gang Uh Yeah 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 Tough Life Yeah Motherfucker Yeah 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 Trap Money Los Patos Inc La Fraternidad Neutral Shorty King Rocking El Mente Loca Yeah 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 Estos estúpidos creen que no van a perder la vida Tengo unos secuaces boletas que tienen instinto a mi sida A ciega una panza te lanza pues trabaja con policía A nadie yo le doy la mano no creo ni a mí en estos días No lo es por el aburrero no respeta a los tipos primero Yeah Creen que papá si rapero voy a tener miedo pa' darte coquero No No importa si soy artista te veo en la pista y lloran loco en miedo Yeah Hasta pa' jugo saliste Tu pares sus lucas perdieron Yeah No te da vergüenza bobo hablando en dupidez allá después de viejo Yeah Todo el cliente junto a ti por mi puede mamame el huevo Yeah Soy OG Smokes on weed como un fucking alien me lego Ah Tú no sabes nada de trampas gallos corres como liebres cuando llego Ah Yo no soy de Illuminati no de mi alma me quieren de gratis No Closet lleno de Versace Prr Qué bonita mi jurachi Damn No creas que porque eres linda yo voy a bailarte volar pa' que tires No Tengo otra maga en la lista Ah Lo que mejor es que te pires Yeah Cantando miles y miles Ah En putas moncho y proyectiles Yeah No creo que lo asimile los viernes le compro 20 gramos al dealer Dejo que se la vacilen bajo la cama tengo dos misiles Esto es prohibido pa' menores no quiero que los niños se descarrilen No Sé que la muerte es eterna Ah Pero tu cara es tan tierna Que me sabe a mierda la muerte Tengo un jord de menta así que abre las piernas Yo juego como mi papá lo hacía y me desplazo en moto que mañana es mía Tengo el pobre pa' que no me pidan diálogo que haya mi tata que toca pagar Todo el que no me quería en esos viejos días hoy apareció Y aman porque ahora soy yo Saludan porque ahora soy yo Yeah Porque si antes me decías feo ahora dicen que te provocó Es porque ahora soy yo Yeah Mámalo que ahora soy yo Yeah A mi nunca me ayudaron casi todo el mundo me subestimó Yeah Y aman porque ahora soy yo Critican porque ahora soy yo Yeah Respeto a mis hermanitos que siempre tuvieron mentices los dios Yeah Y en ese que ahora soy yo Y aman y pidan que ahora soy yo Tú te quisiste batir más conmigo que no te gustaba que fuéramos amigos En el fondo yo sabía que si real no había Tú no fallarías y fracasarías por más que era súper sexy Yo no era ningún imbécil Tú te batiste a tu Pepsi Y me escribiste después de los Pepsi Hola Leo wow se ha cambiado Orgullosa de todo lo que ha logrado Tiempo sin verte pero te he escuchado Se nota lo duro que ha trabajado Ese es mi número me escribes listo Por cierto quedó súper bien tu disco Me gusta más la que tiene consisto Cállate puta que te dejo en visto Siendo tu visito no creo que estés listo Para ver como el mundo conquisto En la calle rumora que estoy invicto El diablo es famoso y el mejor es Cristo Nunca tendieron su mano Y tampoco se la pedí a estos fulanos Que ahora me llaman diciéndome hermano Yo sigo igual los tiempos cambiaron Hear me Hear me oh lord déjame tan solo Yo no quiero amigo nuevo Mejor quiero oro Fortunera siendo el cuero Mi camisa es bolo Una look pintada Lota cuida el color de picoro Todo el que no me quería en esos viejos días Hoy apareció Y aman por qué ahora soy yo Saluda por qué ahora soy yo Porque si antes me decía feo Ahora dice que te provoco Es porque ahora soy yo Mámalo que ahora soy yo A mi nunca me ayudaron Casi todo el mundo me subestimó Y aman por qué ahora soy yo Critican por qué ahora soy yo Repito a mis hermanitos Que siempre estuvieron Bendicelos Dios Lléguense que ahora soy yo Llámen y pidan que ahora soy yo Ah Dios bendiga a todos los serios Dios bendiga a los míos Dios bendiga a los que día a día me hace ser quien soy Neutro shorty Rick Billy Represente Artiga City J.F.N.L.V. GANX 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 Reservo como pese el tiempo y aún no te tengo, dime qué pasó, que se acabó este amor eterno, ya termino el cuento. Viendo la hora en el reloj, y en mi cama yo no te encuentro, afuera está lloviendo y yo pidiéndole a Dios, que me quites del sentimiento, vivo en un infierno esperando por ti. Tú solo dime cuándo y dónde, que después que yo te busque, todo se te va a olvidar, Neutro Shorty, Sixto Rain, Caligulas, Bobby Rain, mirando el reloj, mirando el reloj. No, 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 no. No, 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 no. Fumo a veces hierba regular, me sirve más para conversar, el creepy me gusta es pa' tirar, 5 gramitos para debutar. En España se fuma con cancha, en Amsterdam queman en banda ancha, en Venezuela por fumarte enganchan, pero nadie destruirá la ganta. Vamos a fumar hasta tarde, escuchando chilling de la Bayard, the top skinny deja que yo me ladre, nada detiene este porro que arde. Dímelo bro, dónde están las hoes, so dope, in the night for the low, you know homie we got our flow, rubios o verdes como Cameroon. Fast life, fast life, fast life. Madera marrón por la mañana, crónica los fines de semana, me la vivo tomando bucana, una piscina y par de niñas malas. Lo que tú imaginas, yo lo vivo pana, mi vida parece norteamericana. No te hagas el loco, conoces mi cara, la fraternidad anda regalando balas. Los alienos llaman pa' comprarnos rama, porque en Marte no llega la colombiana. En mi nota me escogí una reptiliana, y ahora soy famoso entre todas las marcianas. Pues les gusta mucho mi macana humana, y sobre todo mi olorcito a marihuana. Voy sin tiempo, y a mi mente se perdió. El mundo ha cambiado, porque mi mundo soy yo, yo, yo. Ya no veo, porque el gripe me secó. El humo en mi cuarto se quedó. Ahora por, de marihuana on the table. ¿Qué vamos a hacer? Que se arrebate todo el neighbor. Ahora por, de marihuana on the table. ¿Por qué vamos a hacer? Que se arrebate todo el ghetto. Ahora por, de marihuana on the table. ¿Qué vamos a hacer? Que se arrebate todo el neighbor. Ahora por, de marihuana on the table. ¿Por qué vamos a hacer? Que se arrebate todo el ghetto. Pa' que pide roll y salma pura chola. Tengo gorila mucho y nunca la controla. Armas el joint y lo marqué mañero Si ya aprendiste de volver, yo quiero Mis amigas me tiran un call en la noche pa' hacer un arreo Después que estamos arrebatados hacemos un trío sin pero Ellas siempre me piden a mí porque saben que tengo el veneno Smoke and dreampin' a morir porque a mí no me falta el dinero Yo no sé cuál es el lío, si cuando fumo sonrío A cambio que tú borracho chocas y por eso siempre estás metido Escucho al fablón de mientras quemo un blonk y salgo a la pista fundillo El humo me tiene mareado, la clona super confundido Por Europa desplazado, fumándome helado, tripping con los míos Haciendo el amor con mi rubia culona y nota hasta quedando dormido Le gusta de fresa y de chocolate Le gusta que rico helado la mate Le gusta sentir el sabor de la crema Siempre me lo piden mi morena Ella me pide helado, quiere helado en la pussy Quiere helado en la cara, quiere helado en la pub Ella me pide helado, después de comérselo un rato Lo quiere de espalda y en cuatro Ella me pide helado, quiere helado en la pussy Quiere helado en la cara, quiere helado en la pub Ella me pide helado, después de comérselo un rato Lo quiere de espalda y en cuatro La niña me pide helado Ella me pide helado, syrup de fresa en la pussy se luce Quiere que me abuse, mi paleta en su galleta una rusa sin luces Mantecado y choco menta, tentativa quiere el sabor más esclusa Ella quiere mi helado, luego que la fe la cereza le puse Se luce y me pide que la agarre por el cuello y le enseñe la paleta Me pide helado en la cara y en la boca para quitarla seca Chocolate y manteca es lo que tú quieres que en las tetas Poniendo un poco caliente y estamos bajo cero en la temperatura Así que ponte coqueta Ella me pide helado, nada de concubinato En la cocina estas coñetas hemos plato Me pide vainilla cuando la mato No tiene el culo para nada chato Ya acostadita se ve fenomenal La crema joven te quiere comer y tú quieres helado para saborear Dios mío quien te quiere esa cadera Mi morena chocolate con canela La trato como tona damisela Pero cuando está conmigo me la como cuando quiera Ella me pide helado, quiere helado en la pussy Quiere helado en la cara, quiere helado en la boobie Ella me pide helado, después de comérselo un rato Lo quiere de espalda y en cuatro, la niña me pide helado Ella me pide helado, quiere helado en la pussy Quiere helado en la cara, quiere helado en la boobie Ella me pide helado, después de comérselo un rato Lo quiere de espalda y en cuatro, la niña me pide helado Baby sabe que tengo todos los sabores, dos cachas al blon y un trago de code, quiere la barquilla con leche en el tub, se la chupa como que si fuera un lollipop, fresa con crema chantilly, dandy de chocolate y chipa de colores, quiere comerse mi banana split y se que siente varios sabores, ella es adicta a lo bueno y no existe ninguno que la controle, la niña quiere gelato, su novio es un pussy solo hace que juicy, el moverla pone loca, quiere que le eche el sirope en la boca, tomo genese a la roca, su carro vale menos que mi ropa, desde articas a la gran manzana de New York el más feo del barrio, dándole gelato a todas las babies con un flow demasiado sicario, date un break, soy el rey de la heladería, ella se hacía la loca pero ya yo lo sabía, que quería mantecado por la noche y suave toco por el día, me tiene bronca porque ya me busca y no lo ha olvido papi mala mía ella me pide gelato, quiere gelato en la pussy, quiere gelato en la cara, quiere gelato en la pussy, ella me pide gelato, después de comérselo un rato, lo quiere de espalda y en cuatro, la niña me pide gelato rap money Almas van al cielo, balas salen de la Glock Esto es un infierno y aquel demonio soy yo Amigo no tengo, el que tenía se murió Y ese era mi padre, ahora camino solo Nadie me creía cuando le dije que yo Pronto volaría como un ángel sin temor Amigo no tengo, el que tenía se murió Y ese era mi padre, ahora camino solo Ahora camino solo por la calle, ahora camino solo Voy recorriendo el mundo como un ángel, ahora camino solo No tengo amigos, yo no tengo a nadie, ahora camino solo Solo confío en mi Dios y en mi madre, y ahora camino solo Todos los quiero pa' mami, fin de semana en Miami Los que no caminaron conmigo, ahora menos quiero que me llame Cuando tienes plata todos te rodean En mi caso suele pasar al revés Nadie me rodea porque yo no quiero Prefiero estar solo, odio el interés Tengo acompañantes que son femeninas, pero temporales Siempre duermo lonely, pues mi corazón ya no alberga confianza Me encerro a fumar escuchando el fablón Ya se jodieron por no ser sinceros Por desleales, sucios, traicioneros Y los que codiciaron lo que yo tenía Están en la vida del fracaso pleno Yo soy el tío que ha tocado el cielo Desde la nada con la cuenta en cero Y en ese tiempo yo era bondadoso Pero los tramposos buscaban dinero Y se alejaron, pues no los tuvieron Y yo los tuve, por eso volvieron Pero Dios se encargó de armar su juego Por eso ahora me mamán el juego Yo estoy blindado por todos los santos Y rindo tributos cuando me levanto Santa Bárbara, bendita, quema con tu fuego Esos ñeros que están tirando Oh, Virgen de la Trinidad Así que aquel quintente no lo logrará Oh, Santo Padre Nazareno Alega los malos que lleguen los buenos Ahora camino solo por la calle Ahora camino solo Voy recorriendo el mundo como un ángel Ahora camino solo No tengo amigos, yo no tengo a nadie Ahora camino solo Solo confío en mi Dios y en mi madre Y ahora camino solo Lo que no quiero es que corra la sangre Ahora camino solo Con mi nueve pa' que nadie me mate Ahora camino solo No tengo amigos, yo no tengo a nadie Ahora camino solo Solo le pido a mi Dios que me salve Y ahora camino solo Todo es relativo, todo lo consigo Solo hay un testigo Y ese soy yo mismo, soy mi único amigo Solo yo conmigo, nadie me tendió la mano Y ahora todos quieren que yo los complaca Todos quieren que yo los ayude Y si no los ayude Entonces soy la plaza Ya estoy harto de los oportunistas Que están buscando Sin momento pa' brillar y ser famoso Conmigo lo borran por fórmulosos Ahora sí quieren tener una foto Y antes decían que yo estaba loco Todos creían que eran superiores Y ahora saben bien que son el perdedor Y la calle ahora ya parece un kinder Furios pelado con la mente virgen Te ven y salen a pedirte fotos Y si dices que no, entonces no eres humilde Ponen por todos lados que no sirve Que te creciste, que te vendiste Y no comprenden que yo soy humano Y tengo días buenos pero también tristes No soy un producto ni un monigote Yo soy aparte, no soy de celote Comence solo y solo moriré Sinceramente ahora piense usted ¿Quién va a devolverme a mí de la muerte? Obvio que nadie, entonces suerte ¿Quién va a alimentarme si tengo hambre? O al menos aliam si corre mi sangre Obvio que nadie, entonces suerte Con cada sol yo me vuelvo más fuerte Billetes verdes, billetes verdes Los legendarios vivirán por siempre Yo ando en los amigos y ya se han dado cuenta Que ando en mi mundo, en mi vida y en mi cuenta Yo nací solo y solo iría a la tumba Y ese día mis haters y dan derrumbas A pesar de todo, que me lo bendiga Dios Si perdono, grito, ¿por qué no perdonar yo? Éxito en su vida fue su mayor castigo Espero que así lo intente, nunca apagara mi voz Marca mi número Cuando en las noches estés triste Y quieras divertirte, bebé Pues tú sabes que yo Soy el que lento te desviste Y te hace venirte tu depredador Yo siempre pienso, princesa, que tú eres la mejor Moviéndote encima de mí, haciéndome el amor Que cuando estamos en mi cuarto devorándonos Caes en éxtasis sin pena y borras el dolor A mí no me importa, mami, que tú tengas novio Ese es tremendo podia No te quiere sol, conmigo sonríes con el solo Siente solo Tues la amante, mi miga, el resto es tu depredador A mí no me importa, mami, que tú tengas novio Ese es tremendo podia No te quiere sol Conmigo sonríes con el solo Luzes como Diva en Hollywood y él como un pussy mongólico Después que yo te lo meta va a ser más difícil sacar lo que es Caliwood Nuestros días son históricos, mientras la hacemos el te llaman insólito Parece que lo hace el propósito pero seguimos sin frenar el coin La calle está llena, el mongólico como él, que no tiene cojones para amar a su mujer Si no la sabe querer va a llegar otro como yo que se la va a comer Yo me la llevo a el hotel, tú la llamaste y no quiso atender Puro beber, fumar y coger, conmigo te disfruta siendo infieles A mí no me importa mami que tú tengas novio, si es tremendo obvio No te quieres obvio, conmigo sonríes con él, solo sientes obvio Tú eres mi amante, mi amiga y yo soy tu demorio A mí no me importa mami que tú tengas novio, si es tremendo obvio No te quieres obvio, conmigo sonríes con él, solo sientes obvio Tú eres mi amante, mi amiga y yo estoy tu demorio Dio vuelta a la esférica y ahora estás conmigo caliente e histérica Te me pones sádica, después de ese par de sustancias trifásicas Tú eres problemática, te gusta la salsa y también la electrónica No te me pongas dramática que hago una táctica y luego serás mi fanática Tranquila que yo te espero, toma tu tiempo arréglate el pelo Maquillate muñeca que quiero que seamos nosotros a donde lleguemos Dile que ya le llegó el pirata, que esta noche el tesoro le arrebatan La cuña me la espalda como gata, cuy la mata son las que me arrebatan Si te casaste eso no es impedimento para amarte y parte por parte comerte girl Tú solo dime cuándo y dónde y yo junto al salgo a buscarte Pa' te enseñarte el verdadero placer Mami no me importa mami que tu tengas no Si es tremendo pollo, no te quedes solo Conmigo sonríes con el solo siente solo Tú eres mi amante, mi amiga y yo soy tu demonio Mami no me importa mami que tu tengas no Si es tremendo pollo, no te quedes solo Conmigo sonríes con el solo siente solo Tú eres mi amante, mi amiga y yo soy tu demonio Mami, no sé por qué sigues con él Sabiendo que el dinero ya no te llena No te gusta estar conmigo porque amas la velocidad Es otro short GrabSquad Los Pato 5 Underbuilding All-Star Music Banderboy J.F. Producer Caligula Caligula Casi Yo nací en mi criero En mi madre En mi madre En mi madre En mi madre La voz del barrio En mi madre En mi madre Ustedes están retrasados Nosotros estamos ganados Y tu marido es un pollo Abro los ojos e intento abrazarte Pero obviamente no estás Y a toque fondo por tanto a buscarte Siento que perdí mi dignidad No quiero lastimarme ya Prefiero ser el malo No es justo volver a llorar Menos por un falso amor No sé si esto para ti es una diversión Pero allá arriba hay un Dios Si a ti te da placer hacerme daño y no No valoras mi corazón He estado meditando Bebé que al fin de lejos la luz llegó Y que no tengo tiempo para ti Entonces no somos dos En la misma sintonía Mami esto ya lo sabía Ya lo sabía Que pronto se acabaría Todo lo lindo que había Te juro que yo creía Que siempre sería mía Pero así es la vida Mami un sub y baja Ya yo escogí mi vida Abro los ojos e intento abrazarte Pero obviamente no estás Y a toque fondo por tanto a buscarte Siento que perdí mi dignidad No quiero lastimarme ya Prefiero ser el malo No es justo volver a llorar Baby presiento Que con cada pelea se muere lo nuestro Sin ningún sentimiento Los orgasmos ahora saben solo a sexo Antes era distinto Un blonde en la mañana y pasándola lindo Ahora estoy que me guindo Discusiones que van de domingo a domingo Si el amor es el mismo No entiendo mami Porque cambias el ritmo De paso te ríes con ese cinismo Que me hace hartarme En ocasiones me rindo Ya no quiero más dolor de cabeza Porque así es que la tragedia empieza Un nuevo camino pieza por pieza Pero sin ti ahora lo bueno comienza Baby Yo creí que iba a ser fácil Alegarte de mi vida y no buscarte Pero resistir la crisis es un arte Que nos dos los humanos comparten Yo sigo de pie Aunque cuando imagino que otro caricia tu pelo Y besa tu cuello y toma tu cintura Te juro que me muero de celos No quiero lastimarme ya Prefiero ser hermano No es justo volver a llorar Venos por un falso amor Abrí los ojos y pude olvidarte Y pude olvidarte Ya no quiero verte más No, 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 no Tengo otro amor que mis sueños comparte Baby Ella sí que me hace sentir paz Y no volví a pensar en ti Pensar en ti Pues ya me siento feliz Mami Mami Y el mundo brilla para mí Trap Money Trap Money, baby Shorty Desde cero Veo a todas estas brujas corriendo ¿Por qué no aguantan ni un poco la presión? Ando con el visa y mi blon en la mano Somos los dueños de la corporación La clon en el colchón Modo ganador No compro mi flow porque vale un millón Si vaga llamarme que sea pa'l dinero Si no ando y mamate un bicho cabrón Veo a todas estas brujas corriendo ¿Por qué no aguantan ni un poco la presión? Ando con el visa y mi blon en la mano Somos los dueños de la corporación La clon en el colchón Modo ganador No compro mi flow porque vale un millón Si vaga llamarme que sea pa'l dinero Si no ando y mamate un bicho cabrón En el maquino ando con todos los juguetes Los gatos pa'l flete 24-7 La baby está histeric y quiere que la quiete Busca la hierba médica y yo tengo los paquetes Pa' los sapopom y pa' las mujeres billete Cuidao con las palabras, lo que diga compromete Gánese lo suyo y deje quieto en mi machete Y no digas que eres serio porque tú eres de juguete Dame la luz, tamo en el club Y todas las oriceles llegan a mi club Solo ganes y ahorro y al salud Después de haber cargado tanto la cruz Yo no soy pobre Jesús, alelu Porque estaba en el ghetto y armó un revolú Hasta la muerte soy quien lleva el autobús Me lo mama porque soy más duro que tú Ey, saliendo de abajo Haciendo trap como si fuera perico Dios bendiga mi trabajo Cantando y chingando yo me vuelvo rico Media once y me relajo Piquete de Jordan con flow malandrito Ya nada me importa un carajo si voy a morir mi igualito Me voy a todos que estas brujas corriendo Porque no aguantan ni un poco la presión Ando con el visa y mi blon en la mano Somos los dueños de la corporación Laguna el colchón, modo ganador No compro mi flow porque vale un millón Si vaga llamarme que sea pa'l dinero Si no es anti mamate un bicho cabrón Me voy a todos que estas brujas corriendo Porque no aguantan ni un poco la presión Ando con el visa y mi blon en la mano Somos los dueños de la corporación Laguna el colchón, modo ganador No compro mi flow porque vale un millón Si vaga llamarme que sea pa'l dinero Si no es anti mamate un bicho cabrón Ey, ya yo sé que cuando canto se me va la mano Y que la gente se imagina que soy un marciano No me dejo intimidar por aquellos fulanos Observen a este novato matar a los veteranos Solo quiero ver ganar a mis hermanos Millones de un muerto pero juntos coronamos A tus putas donde sea se los damos Si sube la marea como sea navegamos Ey, todo lo que tú usas es fake Tus brothers son fake, tus putas son fake Ey, I got tattoos on my face Por esa mierda que me busca la ley Ey, solo son una gallina Tu baby me ve y se moja su vagina Yo estoy aquí pa' enseñarles disciplina Pa' ver la cabina Abuelo en la tarima, chao White boys en escena Tú lo van a ganar White boys en escena Tú lo van a ganar Venlo, get it, barro Venlo, get it, barro Venlo, get it, barro Ey, esto es pa' todas las baby Que oyen mis canciones Y los cantercitos allá en los callejones Pa' todos los bandoleros Adentro a las prisiones Si los míos me escuchan de una prenda en los blones Pa' que las niñas se muevan bien como se supone Ando con el combo de los perros ganadores Mi tiempo es pa' las mujeres, la hierba y los millones Y de vez en cuando algunos paris cabrones Me doy meterle esa son como que si fuera Tego Si ella quiere plomo, entonces plomo yo me llego Tú sabes quiénes somos, nos chambeamos sin dinero Tengo tiradores con disparos certeros No me llevo del amor, yo no me ilusiono Una dijo que me amaba y me dejó solo Ahora nada más en moño, en moño y en rolo Lo que allí la dito yo la controlo Estaba en el barrio sin nada Y me puse a revolucionar Y a tu baby la tengo moja Un dólar aquí, un dólar allá Un dólar aquí mami, un dólar allá Un traguito aquí mami, un filen allá Tengo un mamón aquí, gallo, un mamón allá Pero San Pedro no puede quitar lo que Dios te da Esto es pa' todas las babies que oyen mis canciones Y los cantercitos allá en los callejones Pa' todos los bandoleros que adentro en las prisiones Si los míos me escuchan de una prenda en los blones Pa' que las niñas se muevan bien como se supone Ando con el combo de los perros ganadores Mi tiempo es pa' las mujeres, la hierba y los millones Y de vez en cuando algunos paris cabrones Aunque yo soy un bandolero A mí me cuidan desde arriba Por eso ando en bendición Acompañe la buena vibra Tengo los maliante acelerado Dándole del flow que lo tiene descontrolado Y prende los chisperos, sacude la vispero Partiendo en la madre reality Rompiendo a los sellos tiqueros Doce putes en el velero Bebiendo champán bajo un aguacero Ponte bruto y contigo al estreno Muere en el terreno el que no cree Bajando el petróleo de Venezuela RD Pero los radales no se ve Mami, guaso, tarde como es Esto es la mafia cariño Un dólar aquí mami, un dólar allá Un traguito aquí mami, un felen allá Tengo un mamón aquí, gallo un mamón allá Pero San Pedro no puede quitar lo que Dios te da Un dólar aquí mami, un dólar allá Un traguito aquí mami, un felen allá Tengo un mamón aquí, tengo un mamón allá Pero San Pedro no puede quitar lo que Dios te da Esto es pa' todas las babies que oye mis canciones Y los cantencitos ahí en los callejones Pa' todos los bandoleros que adentro en las prisiones Si los míos me escuchan de una prenda en los clones Pa' que las niñas se muevan bien como se supone Ando con el trombo de los perros ganadores Mi tiempo es pa' las mujeres, la yerba y los millones Y de vez en cuando algunos party cabrones Esto es pa' todos los míos que están en la calle Pa' todos los míos que están en la calle Aquí es que se sabe quién es quién Claro, chavo Estamos activos Los capos con los capos Esto es para la gente del ghetto Los sapos con los barrios Mi respeto a Venezuela PR Real G for life, baby Bato Game Neutro Pa' mí Neutro de verdad es uno de los talentos Revelación Que viene dando durísimo este año Que viene a demostrar con música No de la boca para afuera Porque siempre todo el mundo dice No, yo soy duro Yo soy la última jodienda en el desierto Aquí se habla con música Pendiente Que ustedes saben que Jengo Flow Cuando saca a los artistas Lo que saca es La verdadera crema de coco, ok? J.F. The producer Te volví a llamar Mami, para faltarte en respeto Soy Neutro Shorty Mami Camina hacia mí Justo así Baby Lento, lento, lento Y deja que el momento Llegue a donde tenga que llegar Sedúceme así Encima de mí Lento, lento, lento Suave como el viento Que pase lo que tenga que pasar Tiempo esperando tu llamada Solo entre mis sábanas mojadas Esa noche en que me tocabas Me quemabas como llamarada Vivo imaginando tu mirada Inocente pero a la vez mala Cuando encima de mí cabalgabas Parecías una diosa desatada Baby, estamos so crazy Estás de revista, tu cuerpo es amazing Easy, besos de creepy Tienes mi cuello manchado con tu lipstick En la calle tú eres mi dana En la cama eres mi niña mala Devorándonos sin protección Mañados en sudor Hasta ver la mañana Camina hacia mí Justo así Baby Lento, lento, lento Y deja que el momento Llegue a donde tenga que llegar Sedúceme así Encima de mí Lento, lento, lento Cuando sin miedo Suave como el viento Que pase lo que tenga que pasar I feel so good with your love Como te lo explico Eres mi único amor Y yo soy tu tipo Mi cuerpo vibró A kilómetros Cuando oí tu voz Hablándome al oído I feel so good with your love Como te lo explico Eres mi único amor Y yo soy tu tipo Mi cuerpo vibró A kilómetros Cuando oí tu voz Hablándome al oído Dime dónde estás antes de colgar Yo prendo la nave y te salgo a buscar Ya sabes que nunca te voy a fallar Esta noche no te dejo descansar Cuéntale a tus amigas quién es Leomar Dile que te hago el amor criminal Como su novio nunca se lo hará Que yo fui el único que te hizo llegar Bésame lento muñeca Que mi alma se comprometa A devorarte completa Esta noche acaba la dieta Juntos somos dos atletas Tú excitada haciendo muerca Yo recorriendo tu espalda Besando todas tus peces La persona no entiende nuestra relación Pero a nadie le debemos una explicación Solamente nosotros sabemos la razón Amigos en la calle amantes en la habitación Y yo lo único que quiero baby Es que tú entiendas algo Que esta noche yo salgo Y vamos a encontrarnos Para hacerlo hasta el amanecer Mujer Camina hacia mí Justo así Baby Lento, lento, lento No te apresures Y deja que el momento Llegue a donde tenga que llegar Sedúceme así Encima de mí Lento, lento, lento Cuando sin miedo Suave como el viento Que pase lo que tenga que pasar Cómo me gustaría pasar esta noche Besándote y faltándote el respeto Tú sabes que yo soy tu papi, mami Esto es All Star Music Es el Mente Loca Ha perdido la vida Solo en la calle Sin que nadie lo supiera Háblale, hermano Uff Muy duro, muy duro Yo siempre quise Unarlo con verneta Y andar en alta Volando en mi camioneta Desde que ero un baby Quiero ser milloneta Multiplicando los dígitos Mis niños, esa es la meta Yo siempre quise La puta con la teta Y amanecer en un hotel Tragando pepa Tengo par de palas Los demás son puros fecas Manipulando al mundo Manipulando al mundo como marioneta Shorty Todos los días yo miro pa' arriba Y agradezco por el ahora Me siento heavy por todos los míos Y ya ni mi mamá llora Desde pequeño en el barrio veía A los grandes con sus pistolas Y yo crecí también Compré las mías Una gloss que se va sola A veces yo caigo en hueco Porque llego al exceso Llego al exceso Llego al exceso de creepy De tus y de sexo Yo no nací para ser un sujeto correcto No Fumo bandera porque un día voy a estar muerto Ey Y eso nada justifica Porque igual la vida se complica Pero tú tienes que dar la cara a los problemas Y resolverlos actuando serio Como una lacrita Siempre conmigo camina mi clica Carro nuevo, también nueva fresita Deja tu confiancita Mamá huevo que yo no estoy pa' de mi amigo gordita Dolce & Gabbana es el flow que vomita En mi ventana la vista es bonita En la mañana mi musa visita Y escribo mientras el humo se disipa Desde pequeño veía al capón y decía Joder quiero ser como él Y terminé traficando mis temas cabrones Yo soy la bestia en el papel Yo siempre quise unarlo con verdetta Y andar en alta volando en mi camioneta Desde que ero un baby quiero ser milloneta Multiplicar los dígitos mi niño es el amén Yo siempre quise la puta con la teta Y amanecer en un hotel tragando pepa Tengo par de panas los demás son puros fecas Manipulando almuerdos como marionetas Voy seguro no me apuro tengo claro mi futuro En Miami en el yate de la bebé moviendo el culo Te lo juro que me curo Cuando pequeño era un niño inseguro Pero algo dentro de mi me decía que cuando creciero Yo iba a ser el duro Uy Mente loca y hasta aquí Si fumo lo que tu fuma yo no agarro ni un espi Chiqui looky VIP Real ligas around me Ya mi suerte esta cambiando gracias a Dios por verme a mi El tiempo viene en mi country si quiere problemas lo mato también Nada se opone entre yo y lo que quiero quiero billetes de 100 La profesora en la escuela me dijo que yo no iba a llegar a nada Y ya me escribió para mi último show Quiere gratis las entradas Un peladito en el callejón Viendo el ampi y la distribución Miedo y respeto pa'l del pistolón Héctor lavo con el cadenón Veía a Tony Montana diciéndome el mundo es tuyo menor Y en ese momento me cambio la mente Siempre quise ser regador Yo siempre quise unarlo con verneta Y a estar en alto